Hay tantos mandos en este mundo que la verdad que a veces intentar comprar uno que se adapte a ti y a tus necesidades o dependiendo del sistema que lo vayas a conectar se puede hacer bastante difícil, ¿no? Y también, obviamente, hay que tener en cuenta los precios. Hoy os traigo lo nuevo de lo nuevo que ha sacado Gamesir. Dos mandakos, chicos. Obviamente se pueden conectar de forma inalámbrica y por cable. Además hay una versión que es Pro que trae un receptor, el cual es perfecto para PC, que el otro pues tiene un poquito más de problemas. Con los demás funcionan tanto en Android, en Nintendo Switch y, ¿cómo no? Pues en iOS. Y funcionan muy bien. No es que solo funcionen bien, es que la calidad de los botones, cruceta, analógicos, de efecto Hall, o sea, sin deriva de palo, son muy buenas. O sea, muy buena calidad, muy ligeros. De aquí tengo que decir que el blanco, pues para conectarlo a través de PC, tiene algunos problemas, ¿vale? Ya que lo detecta como mando Pro. Aquí tenéis el Ciclone Pro, el Midnight y el Ciclone Daybreak, de color blanco, ¿vale? Uno es el Pro, que sería el Midnight, que es el negro, el cual viene con el receptor. Ambos mandos son totalmente configurables desde una aplicación, de acuerdo, tanto para Android como para iOS. Y bueno, son compatibles para PC, Nintendo Switch, Android y iOS. Y tiene un montón de funciones. Lo que más me gusta son los botones, el tacto, el peso del mando, tiene botones traseros. Bueno, estaríamos hablando de que son básicamente mando de Xbox, pero de otra marca. El color me gusta mucho, tanto la versión blanca como la versión negra. Pero os recuerdo, si tenéis que utilizar un mando de estos para jugar a PC, decantaros directamente por la versión negra. O sea, por el mando Pro, ya que como digo, te viene el dongle. En el caso del Daybreak, el blanco, pues solamente te viene el cable USB tipo C para conectarlo, no para cargarlo. Y no te viene ningún dongle, o sea, ningún receptor. Pero es extremadamente bonito. Es el que uso yo ahora mismo para Nintendo Switch. Y la verdad que me he enamorado. Es un mando que pesa prácticamente nada. Y es como tener en manos el mando de la Xbox Series X. Bien, bien igual, con unos joysticks súper gustosos en manos. O sea, tiene un agarre brutal, tiene una rugosidad, ergonomía pura y dura de Xbox. Y se beneficia que tiene un botón M personalizable. Tiene algunas cositas que me gustan, como los botones traseros. Es un gran mando, chicos. Se emparezca instantáneamente en vuestra Nintendo Switch, dispositivo Android o dispositivo iOS. En PC este no lo recomiendo porque yo, personalmente, he tenido algunos problemitas. Para eso tengo la versión Pro, que es una auténtica maravilla. Tengo que decir que jugar con este mando es muy disfrutable. La vibración funciona súper bien, los controles funcionan súper bien. También los joysticks, la verdad que me gusta mucho el tacto que tienen. O sea, básicamente es un mando de Xbox, ¿vale? Simplemente que tienen los dos gatillos atrás, que es totalmente personalizable a través de un programa en la computadora, ¿no? Así que, básicamente, es un control que me gusta mucho. O sea, súper, súper recomendable, una calidad. Pero, más que suficiente. El contenido del Pro, del Midnight, básicamente es lo mismo que el blanco, ¿no? Pero, como veis, este sí incluye lo que es el receptor y para PC es perfecto. Si queréis jugar a retro en vuestro PC, un mando adicional, no tenéis el mando de Xbox, pues, este, la verdad que es una gran opción que, desde luego, tendréis que tener en cuenta. Porque, y además, este mando, los botones me gustan más que el blanco. O sea, que el blanco. Hay una pequeña diferencia en los botones. O sea, el negro tiene un tacto, la verdad que bastante bueno, pero el negro para PC, chicos, es el mando que voy a utilizar ahora mismo porque me gusta mucho. Funciona, francamente, bien en juegos de PC. O sea, jugando a Starfield, la verdad que es una cosa apetitosa. Va muy bien el mando, ¿vale? En este caso, tienes que utilizar el dongle, pero este con el dongle se empareja, o sea, de forma instantánea, ¿vale? El blanco, el del break, quizás lo utilizaría, pues, o sea, requiere de otro... Requiere que pinches, básicamente, un dongle con Bluetooth, que sea quizás 5.1, 5.2 o más nuevo, ¿no? Porque, o sea, lo que es el PC ese no lo detecta bien. Cuando quieres ponerlo, emparejarlo, se empareja, pero automáticamente se está desconectando y te está haciendo la vida un lío, ¿vale? Así que recomendaría, si tienes que utilizarlo para PC directamente, que compréis el Pro, la versión Pro, que, buah, es una auténtica maravilla. Incluso los switches, o sea, lo que son los botones, tienen un tacto diferente al del break, al blanco. Ese es que es como más... No sé, me gusta más el tacto que tiene este que el otro. El otro es un poco más seco, pero, uff, qué maravilla, chicos. Qué maravilla, ¿eh? La verdad es que funciona súper mega bien, me encanta este mando. Bueno, me encantan ambos mandos, chicos. Os lo recomiendo, pero al 100%, ¿eh? Guau, tío. Vamos a disparar aquí en las paredes. Vamos a reventar aquí todo, ¿no? La verdad es que va muy, muy bien. Como digo, ¿eh? Anti-drifting. Tiene aquí de todo, ¿eh? Una cosa que tengo que destacar es para poder configurar y mapear los controles, o sea, los botones. Pensaba que salía desde la propia app que tiene GameSir de Windows, pero no. Desde ahí no detecta los mandos. Y he visto que para controlar o mapear y poder testear lo que son los botones, se necesita sí o sí una app que solamente está disponible para Android y otra app que está disponible también para iOS. La misma para Android y para iOS. Así que ya lo sabéis. Si queréis mapear, pues hacedlo desde ahí. Y hasta aquí la revisión de estos dos pedazos de mandos, tanto para la versión Daybreak como la para la versión Pro. Son dos mandos que recomiendo 100%, tanto en el Switch, PC y Android o iOS. Funcionan muy bien. Un tip que os doy es que si necesitáis uno para PC, utilizad directamente el que ya viene con el dongle, o sea, el Pro, porque ese funciona extremadamente bien. Y sí, lo detecta automáticamente como un mando de Xbox, ¿no? No es como el blanco, que si se empareja, no se empareja, que se empareja, lo detecta como un Pro Controller y no termina de funcionar bien. Necesitarías un dongle aparte para que funcionara correctamente. Pero no dejan de ser dos grandes mandos. Os dejaré los enlaces en la descripción de este vídeo, en el comentario fijado. Echadle un ojo porque van muy bien. La calidad es más que suficiente. Y nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo. Un like, se agradece muchísimo. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias por ver los vídeos y nos vemos, como siempre, en el siguiente. Bros.